Hola, mi nombre es Juan José Rocha Fernández y en este video vamos a aprender ejercicios de la mano izquierda para charla. Bien, comenzamos. Para denominar a nuestros dedos de la mano izquierda, vamos a usar números, ¿sí? Este dedo va a ser el número 1, este dedo va a ser el dedo número 2, este dedo va a ser el dedo número 3 y este dedo va a ser el dedo número 4. ¿Está bien? Muy bien. Ya hemos hablado del orden de las cuerdas, vamos a recordar un poquito. Esta va a ser la cuerda número 1, esta la cuerda número 2, la 3, la 4 y la 5. Siempre va de abajo hacia arriba. Bien, los trastes, este va a ser el traste número 1, este espacio entre estos fierritos va a ser el traste número 1, el traste número 2, el traste número 3, 4, 5 y así sucesivamente. Bien, vamos a iniciar con este ejercicio con un metrónomo que va a estar en 100 golpes por minuto, que más o menos va a sonar así. Bien. El primer ejercicio, nuestro dedo número 1, ¿sí? En la cuerda número 1, traste 1. Y para esta mano nos vamos a ayudar con el dedo índice, medio, índice, medio, índice, medio, ahí. Bien. Después de hacer un golpe, lo que voy a hacer es hacer el dedo 2 en la cuerda número 1, traste 2. ¿Verdad? Exacto. Hasta ahí es el primer movilito. No voy a soltar el dedo número 1 cuando haga el dedo número 2 en el traste 2, ¿sí? Voy a mantener los dos dedos pegados a las cuerdas. Bien. Lo que voy a hacer ahora es subir cuerda por cuerda hasta llegar a la cuerda número 5. Bien, vamos. Bien. Entonces lo que he hecho es subir hasta la cuerda número 5 y bajar 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y en el tiempo correcto. Bien. Vamos a ir ahora con el dedo número 1 y la combinación ahora con el dedo número 3 en el traste número 3, obviamente, las cuerdas, ¿no? Desde la cuerda número 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a ir bajando después. Bien, lo que voy a hacer es esto ahora. ¡Magnífico! Siguiente combinación, 1, 4, ¿sí? Obviamente estamos haciendo de los trazos también. Dedo 1 en el traste número 1 y el dedo 4 en el traste número 4, ¿no? Vamos. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer ejercicio número 1, después el número 2 y después el número 3, ¿sí? Sin perder ningún tiempo de nuestro metrano. Así. Muchas gracias. tendwaso 4, 0, 1, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. ¡Manífico! Hasta ahí va a ser nuestra primera serie, ¿sí? Si te has dado cuenta hemos comenzado todo con el dedo número 1, 1, 2, después hemos hecho todas estas cuerdas, hemos subido hasta la cuerda número 5 y hemos bajado a la cuerda número 1 nuevamente, luego hemos hecho 1 y 3, igual, y después 1 y 4, y de la misma manera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer todo con el dedo número 2, comenzar todo con el dedo número 2, 2, 1, que vaya subiendo seguramente, y después 2, 3, y después 2 con el dedo 4, en nuestros trastes, ¿verdad? Bien, hagamos eso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es la misma operación, pero ahora empezamos todo con el dedo número 3, ¿sí? En este caso tendría que ser 3, 1, ¿no? Después de dar toda una vuelta vamos a hacer 3, 2, y después 3 y 4. Bien, vamos. 1, 2, 1, 2. Ahora vamos a ir con el ejercicio número 4, con la serie número 4 en realidad. sería 4, 1, después de dar una vuelta haríamos 4 y 2 y después de dar una vuelta igual 4 y 3. Bien, magnífico. Bien, después de trabajar estos ejercicios seguramente vamos a sentir un poco de lo que es cansancio de nuestros dedos. Eso es algo normal y vamos a descansar por unos cuantos segundos y después volver a repetir primero el 1, después el número 2, después la serie número 3 y después la serie número 4. Es unas 3 veces por lo menos para que después poco a poco ya vayamos manejando mejor los ejercicios. Bueno, siempre cuando hagas un ejercicio de técnica intenta hacerlo siempre en 3 velocidades. Eso va a, digamos, depender de cuánto practiques y qué tan seguro estás de poder pasar al siguiente nivel. Bien, magnífico. Vamos a ir nosotros primeramente con un tiempo de 100, como hemos hecho los ejercicios, y ahora vamos a hacerlo en 150 y después, como te dije, un poco más rápido, tal vez podemos ir hasta unos 200. ¿Sí? Bien, vamos a probar en 150, entonces las 4 series. Esto fue la serie número 1, vamos con la serie número 2. Vamos con la serie número 3 ahora. Vamos con la serie número 3 ahora. Bien, y ahora vamos con la serie número 4. Bien, y ahora vamos con la serie número 4. Bien, y ahora vamos con la serie número 4. Bien, y ahora vamos con la serie número 4. 5, así que vamos con la serie número 4. Así que vamos con la serie número 4. 3 6 7 8 9 10 11 10 11 12 12 12 13 16 15 11 12 18 12 13 15 15 15 16 16 20 18 Y para finalizar, serie número 4. Bueno, voy a darte algunas recomendaciones. Una posición correcta tendría que ser que nuestros dedos estén curvados, ¿sí? En esta forma, y esto ya estaría mal, ¿sí? Eso tenemos que controlar mucho. Otra recomendación importante es que trabajes mucho con el tiempo, ¿no? Con nuestro metrónomo, y te agarras de esto con mucha seguridad, ¿sí? Hasta que no puedas, en un tiempo, no puedes saltar un tiempo mucho más rápido. Tienes que tratar de ir con lo que ahorita estás aprendiendo. Poco a poco irá subiendo el tiempo, y poco a poco te harás más veloz, ¿sí? No tienes que buscar velocidad ahora. Lo que tienes que buscar es limpieza en el charan. Desde cada cuerda salga lo más correcto posible, lo más limpio posible, ¿sí? Y, bueno, así sí puedas avanzar de una forma correcta. Bien, otras recomendaciones es que no olvides esta mano de acá. Si bien es un ejercicio de técnica para nuestra mano izquierda, esta mano tiene que ayudar bastante, ¿sí? Y lo que vamos a hacer siempre es índice, medio, índice, medio para estos primeros ejercicios. Después ya veremos el medio y de vanular, y así iremos viendo combinado algunos dedos. Por el momento usa índice y medio, ¿sí? De esta forma, ¿no? Siempre en zig-zag. Bien, espero que te haya ayudado estos ejercicios que te he dado y estos consejos también. Espero que también los practiques. Y nos vamos a estar viendo en otro video para que puedas mejorar tu técnica en charango. Soy Juan José de Rocha Fernández y nos vemos, amigos.